algo sí hola natalia aquí estoy pues como ves con mi última tecnología preparado para para la grabación que estás lista ya en tu casa bueno estoy en casa sí pero yo no tengo estudio aquí lo intento de todas maneras vale que oigo muy bien venga vamos a por ello una cosa se nota enseguida en el continente americano desde méxico a la patagonia desde puerto rico hasta santiago un idioma que nos une a todos con el que aprendemos y jugamos nada importa tu lugar de origen cuando empiezas a cantar que nos hace a todos como hermanos y entender que los seres humanos no se miden ni por la estatura ni la data ni el color de donde eres tú de costaditas de alturas colombia salvador por llamar a mi caragua de la escuela perú panamá del ecuador de donde son de artesina de donde venís del uruguay de méxico de santo domingo de chile bolivia copa puerto rico paraguay espacia del mundo del mundo soy bueno a ver tu parte que tal te queda bueno a ver tu parte que tal te queda